El dictamen de la justicia De gente muy talentosa No toquemos otros temas de gente no tan talentosa No toquemos otros temas de gente no tan talentosa Estas declaraciones de Cris Morena fueron hechas ayer Que frenó Despertar de Primavera Que realmente un musical espectacular en el teatro astral Con unas actuaciones de unos chicos muy talentosos Y con una producción que demuestra una vez más Lo talentosa y carismática que es Cris Morena para producir Ahora vamos a mostrar la imagen Ella descubrió a Labertotti Ella, sí Sí, 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 ella le dio Bueno, pero es así Porque está enojada, obvio Bueno, en este elenco, en este Despertar de Primavera Hay cuatro o cinco pies que la rompen No, son muy buenos Bueno, mañana voy a ir a verlo, así que La verdad es maravilloso Yo te digo que no tiene nada que envidiarle este elenco A ningún espectáculo de Broadway, ni de Londres Ahora ponemos las imágenes y hablamos chicos Bueno, arranca uno